...trabajando para solucionar esta situación y que la situación ya está mejor. Sin embargo, los vecinos dicen que al día de hoy sigue sin ser potable. Sí, estamos hablando de distintas cosas, ¿no? Una cosa es la una, el sauce, el agua bruta, el nitrógeno y fósforo y otra cosa es lo que tenemos en el agua potabilizada, ¿no? Son cosas distintas. Recién hablamos de... En cuanto al agua potable, yo le puedo decir que el agua que se está produciendo desde hace ya varios días tiene una calidad inobjetable. Inobjetable. Inobjetable el agua que se está produciendo. Quedó en el logo nomás el Uruguay natural. Lo que hoy tenemos es un sistema de distribución que tenemos que renovar el agua y es lo que estamos trabajando. Ese decaimiento del gusto terroso lo vamos a ir haciendo de a poco. ¿Y usted se anima a abrir la canilla y tomar un vaso de agua? El agua de la canilla yo la he seguido tomando durante todo el evento. No es que yo me anime ahora. Siempre lo hice y no tuve ningún tipo de problema. Que nos diga que él toma agua en su casa y que el agua es potable es respetable, pero necesitamos ver los informes técnicos. La definición del decreto que Presidencia de la República hace sobre el agua potable dice que debe ser no solo la que no cause problemas de salud, sino también la que no sea rechazada por la población. ¿Qué provocaron esas floraciones al Gala? La alta concentración de nitrógeno y fósforo conjuntamente con lo que puede ser una radiación muy alta y con una alta transparencia de la laguna, el agua en la laguna. En un principio la OCE había sostenido que el agua era potable, pero luego su titular reconoció que no. ¿Usted ha dicho que el agua es potable? No, yo lo que he dicho es que el agua, tal como se ha distribuido en todo momento, puede ser consumida sin riesgo para la salud. ¿Cuánto agua en la laguna tiene cuatro noces más? Pero yo no he dicho que el agua sea potable. Nos vamos a rascar y nos vamos a prender fuego con tanto fuego. Cuatro noces más de un poco no tiene el agua. Mientras haya tenido un gusto terroso, se aparta de la norma que establece la calidad que debe presentar el agua para que sea potable. En lo único que se aparta, el agua que se ha distribuido es en el sabor y eventual olor. Después en todos los demás parámetros que establece la norma, los ha cumplido desde todo punto de vista. Y los análisis microbiológicos y bacteriológicos que se han realizado en la red durante todo el evento, nos permiten decir que no hay ningún tipo de riesgo para el consumo si se consume esta agua. El chupón primario, que es el de la laguna, donde va el filtro con carbón activado, yo quiero saber qué pasó ahí. ¿Cómo? Si no se supervisaron los tanques, porque después del chupón va a los tanques, ¿no? De los tanques pasa al terciario, que es donde se potabiliza el agua. Y la pregunta es si se hicieron todos los pasos técnicos para no contaminar la red de agua. Esa es la pregunta, porque no puede haber una red contaminada con barro y saliendo con olor a barro de las canillas. Nosotros, el sistema lo atravesó porque tuvimos una floración algal nueva, que no la teníamos, que no se veía, que solamente daba el gusto terroso, no daba mal olor ni daba coloración en los lodos de la laguna, perdón, en los lodos de la planta de potabilización. Eso hizo que pasara la planta de potabilización. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, inmediatamente empezamos a ajustar el proceso de potabilización. ¿Por qué no pasó esto en enero, que hizo mucho más calor y más continuo? ¿Por qué pasa en marzo? ¿Queremos saber por qué hay algas? La Laguna del Sauce, ¿por qué tiene algas? Esta fue una floración algal nueva, novedosa para nosotros, y que realmente nos agarró con cierta imprevisión y que no pudimos reaccionar a tiempo. Después de esta explicación, Orcade se retiró y los manifestantes, muchos desencajados, decidieron ingresar a la sede de Oce. El pueblo se está despertando, se está despertando el pueblo. El pueblo es unido, una materia de destino, el pueblo es unido. El pueblo es unido, el pueblo es unido. Tenemos agua limpia, tenemos agua limpia. No necesitan más al pueblo, no subentimen al pueblo. ¿Cubire agua en la laguna? ¿Cubire agua en la laguna? Esto que tenemos acá es una foto de adentro de la planta, de donde sale el agua. El primer tanque, el tanque 1. ¿Dónde tomaron esa muestra? De adentro de la planta. Es una muestra de adentro de la planta. ¿Por qué esta foto no sale en la luz? ¿A qué le quemen? Esta foto, esta. ¿Por qué no salen en la luz? Y la que transporta la cianobacteria. ¿Por qué no dicen que las algas son tóxicas? Y es más tóxico el químico que le están echando. No te dejan sacar muestras de agua. No te dejan acceder a la planta. No te dejan respuesta. Frente a tanta desconfianza, decidimos tomar una muestra del agua de la Laguna del Sauce para mandarla a analizar. Fuimos con Fernando Prandi, un vecino, conocedor de la zona por su oficio de agente inmobiliario, que además milita para el Partido Nacional. Hice un arroz con agua pasada por un filtro y me cayó mal, estuve mal un par de días del estómago y así mucha gente. Yo visito muchos barrios acá de Maldonado y mucha gente me ha manifestado la situación de que el agua no se puede utilizar para cocinar, para beber gente pobre que no tiene de repente 50, 60 pesos para comprarse un bidón de agua, para poder cocinar, para poder tomar. Muchos niños vistos con diarrea, vómitos. Pasamos todo un verano bebiendo agua o utilizándola para cocinar y el agua estaba envenenada, estaba con toxinas. Evidentemente, previo a una campaña electoral departamental, no creo, no creo que la gente de OCE nos vaya a decir realmente lo que está pasando. No creo porque sería malo para una campaña electoral. Pero me parece que el error, que es un horror, no un error, es no haber avisado a la población. Simplemente que el agua tenía que ser pasada por un filtro de carbón activado, que es lo único que tiene la cianobacteria. O por lo menos directamente que no lo usáramos para cocinar o para beber. Simplemente no les costaba nada haber avisado a la población. Llegamos hasta el arroyo El Potrero, que fue creado para hacer desembocadura de la laguna del Sauce hacia el mar. Aquí hay una represa que ya no funciona. Intentaremos tomar una muestra de este agua, que en definitiva, luego procesada, termina en los hogares de los fernandinos. Bueno, ahora vamos a tirar el agua esta que compramos en un supermercado. La botella está herméticamente cerrada. Vamos a tirar este agua y tomar una muestra de la laguna del Sauce que después vamos a llevar a analizar. Minutos después accedimos a la planta de Oce en la laguna del Sauce y la recorrimos con un funcionario técnico de la usina. Ahora estamos en la usina Laguna del Sauce. Llegamos hasta acá, donde la Oce toma el agua de la propia laguna del Sauce y recién ahí comienza su tratamiento. Vamos a tomar una muestra de esta agua que es la que la Oce toma directamente de la laguna del Sauce. Según el técnico de Oce, el agua que sale de este caño es el excedente de la que se trata en la planta potabilizadora. El funcionario accedió a mostrarnos el proceso de tratamiento del agua tomada en Laguna del Sauce antes de ser distribuida entre los fernandinos. Acá estamos viendo el proceso de flotación en la usina de Laguna del Sauce. El carbón activado sirve para eliminar las turbidades del agua. En esta segunda etapa vemos el agua clarificada. Según nos explicó el técnico de Oce, a esta altura del proceso, el agua ya tiene mucha menos turbidez que antes de colocarle el filtro del carbón activado. El filtro está del otro lado de la pared. Esta es el agua filtrada. Pasa a través de ahí el agua y sale ahí ese caño negro que va allá abajo. Toda el agua que ve arriba de la pileta sale por acá y viene acá. Bien. ¿Qué es esto? Este es el total del agua filtrada. ¿El total del agua filtrada? ¿Con cuántos filtros? Con ocho. ¿Ocho filtros? Mientras la Oce se esmera en corregir el mal sabor y olor del agua, esa misma tarde Martín, un vecino del barrio Cerro Pelado, debió volver a comprar un bidón de agua mineral sin gas para su numerosa familia. Bueno, acá está la canilla. ¿Estás usando el agua? No, no la estamos usando el agua porque, digo, tiene olor, la comida queda con olor y, viste, te da de arregas y eso. ¿Te ha pasado? No nos ha pasado porque hemos cortado ya antes, digo, el tema del agua. Estamos comprando el agua e incluso hay que pagar ahora el agua también, ¿no? ¿Cuánto gastás por día en un bidón o por semana? Somos 11 acá en la familia, imaginate. Gastamos unos 10 litros por día porque hay que usar en la comida, en mate. ¿Tenés sed? ¿Ya no tomás agua de la canilla? No, no, ya no la tomamos el agua porque es imposible. ¿Al principio sí? Al principio sí, pero ya llegó un momento que no. ¿Un sabor a qué tiene? Nosotros le sentimos gusto a barro, sí. ¿Te animás a tomar ahora? La verdad que no. Aquí en Cerro Pelado ya no tenemos agua para comprar en las almacenes, ya tenemos que salir para afuera porque está agotado. ¿Se agotó el stock? Ahí está, no hay agua. Gran verdad lo que canta Fernando Cabrera. Se habrá sacado de quicio a todos nuestros hermanos esta agua, ahora de Maldonado, hace dos años de aquí de Montevideo. Tenemos que decir que a un mes de este episodio va cediendo ese mal sabor y ese olor terroso. Pero ayer la Intendencia de Maldonado ofreció una conferencia de prensa, ¿verdad Checho? Sí, donde una de las cosas que decía la Intendencia en un comunicado es precisamente que hay un claro declinamiento del gusto objetado y eventual olor, pero es importante resaltar, dice la comuna, que la concentración de algas en el agua bruta de la Laguna del Sauce continúa presentando valores altos y nunca detectados en dicho sistema. Hasta el cansancio se ha insistido en que no afecta a la salud beber esa agua, pero claro, a nadie le gusta tomar agua con gusto a tierra. Y eso se genera por una particularidad de lo que segrega este tipo de alga, ¿verdad? Sí, lo explicaban los técnicos en las entrevistas que tuvimos y también lo menciona la Intendencia Departamental de Maldonado en su comunicado. Explica que el género predominante, que es el que le da este gusto terroso y eventual olor al agua, es el metabolito 2-metil-isoborneol. Así se llama técnicamente esto que produce en las algas. El olor a tierra. Obviamente esto solo un químico lo entenderá, pero para explicarlo fácil, a ver, si yo le digo marea roja, seguramente todos se ven familiarizados. Hace poco tuvimos un gran problema con eso. Y hay algo en común con esto que está pasando, que es la saxitoxina. ¿Qué pasa? Estas algas segregan una toxina, así se llama esta. La misma que tienen los mejillones, por ejemplo, marea roja, es la que tiene estas algas. Claro, en una mucho mayor concentración, en el caso de los mejillones y de los frutos del mar, pero en grandes cantidades pueden llegar a generar un envenenamiento paralizante. La pregunta es, bueno, ¿cuánta saxitoxina había o hay en el agua potable de Maldonado? Se han hecho estudios, la OCE hoy mismo nos pasó el máximo valor que se detectó de saxitoxina, y fue de 0,29 microgramos por litro. ¿Esto qué quiere decir? Para que tengan una idea, hoy no hay una normativa en Uruguay que estipule cuál es el máximo permitido de saxitoxina, pero en Brasil sí. Y dice que en el agua tratada como máximo puede tener 3 de saxitoxina. Acá estamos muy lejos, 0,29. O sea que desde ese lado habría cierta tranquilidad. Tranquilidad en lo que tiene que ver con la salud, pero obviamente no en lo que tiene que ver con el gusto. Vamos a ver más adelante, después de la tanda, cuáles son las causas de esto. Creo que algunos legítimamente se preguntaban. ¿Están lloviendo mensajes? Cata, ¿vos tenés alguno? Sí, exactamente. Lleguen mensajes y este de Julio Banega, que nos escribe a través de Twitter, dice, Jorge Urcadi, director de Maldonado de OCE, solo hizo silencio frente a los comentarios de los habitantes, no tenía respuestas. Y así nos llegan de todos lados la gente que escribe desde su lugar, en su barrio, que también le está pasando, no solo en Maldonado. Sí, respuesta sabido de Urcadi, que nos dio entrevista, de hecho, que también se la dio, hay que salir ahí donde estaba la gente, muy malhumorada. Pero además se bancó que le dijeran absolutamente todos y como un buen académico se tomó su tiempo, explicó todas las preguntas, después concedió una entrevista mano a mano. Ahora, yendo a lo que dice el mail, respuesta sabido. El tema es si las respuestas satisfacen a la gente, si les conforman y les parecen lógicas. Hay cosas que para algunos no cierran y eso es en lo que vamos a profundizar después de este corte, porque todo se sabe. Lo que tengo en mis manos aquí es el análisis, el resultado de los análisis que mandamos a hacer del agua que Checho tomó, de la laguna del Sauce, dos muestras distintas. Una de la orilla de la laguna y otra del lugar de donde OCE toma el agua para potabilizar. Y un tercer análisis que mandamos a hacer del agua potable que sale por las canillas en el departamento de Maldonado. Ya vamos a compartir con ustedes estos datos. Pero decía que los televidentes están comunicando e incluso están mandando fotos, ¿verdad? Sí. Una persona en Facebook, uno de los televidentes, un abogado de Pando, Leonardo Chiapesoni, colocó en su página de Facebook una foto de esta misma mañana. La están viendo ahí en pantalla. Eso que parece un restito de cerveza o de whisky es el agua de OCE en Pando hoy a las 10.35 de la mañana. En Pando, no en Maldonado, entonces. En Pando. Canelones. Y no solamente en Pando. Bueno, sí. Nos han escrito desde otros sitios. Creo que, Cata, vos estuviste viendo varios mensajes de otros lugares. Es que hay muchos mensajes que llegan de Canelones, de San Luis, de San José, que también se quejan por el agua que llega a sus casas. Es exactamente, no este vaso, pero parecidas las imágenes. Bueno, vamos a profundizar entonces en las causas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Con el agua de Maldonado en particular, que es el tema de hoy, pero eventualmente también con el agua de otros departamentos. Y vamos a ver cómo hay causas de fondo, pero también eventualmente puede haber algunas razones atribuibles a la propia OCE, porque todo se sabe. A un mes de registrado el problema, el agua sigue saliendo con un sabor terroso en las casas de los pobladores de Maldonado. Nosotros tenemos que tomar el agua en las condiciones que esté y de ahí transformarla en agua potable. De ahí para atrás, yo creo que hay un trabajo muy importante a desarrollar. Hoy en día hay una comisión de cuenca de la Laguna del Sauce que está trabajando. El investigador Néstor Maceo, del Departamento de Ecología y Evolución del Centro Universitario de la Región Este, es miembro de esa comisión de la Cuenca de Laguna del Sauce y describió las causas de la mala calidad del agua en el este. Que la ocasiona una entrada muy grande de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, para ser específicos, y eso está asociado a muchas causas. Ausencia de saneamiento en varios centros poblados, el uso inadecuado de fertilizantes en la agricultura, el acceso a la ganadería directamente a las fuentes de agua. Al costado de la laguna, hace años que plantan soja y quiero saber qué remedio tiran las sojas, cuánto dura años abajo de tierra. Eso viene para el agua, eso pudre. Hay muchas plantaciones de soja y demás alrededor de las lagunas. Entonces, cada vez que llueve... Con presencia de agrotóxicos y pesticidas. Exactamente. Al llover, inclusive por el declive que tiene la tierra, toda la lluvia arrastra esas sustancias y va a parar a la laguna. Entonces, evidentemente, un alga que tiene más de 2.500 millones de años con nosotros, va a proliferarse mucho más porque están dando de comer al alga. Esta es una cuenca que no tiene tanta actividad agrícola ganadera, pero lo poco que tiene, lo tiene concentrado en los campos aledaños a Laguna del Sauce. O sea, está muy cerca a la laguna. Está muy cerca. Toda la base productiva en esta cuenca está pegada aledaña al cuerpo de agua y esto hace que la centrada de nutrientes y de agrotáxicos sea mucho más alta que si esas actividades estuvieran dispersas en la cuenca. Y según el profesor Maceo, lo grave es que Uruguay no cuenta con un adecuado proceso de monitoreo de la calidad de sus aguas, tarea que no le compete a OCE, sino a dos ministerios. Con respecto a la recuperación de la laguna del Sauce, de la fuente de agua, los actores principales son el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A nivel nacional es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Ganadería los actores claves en este proceso. ¿Y no hay control ni fiscalización? No. Llegamos a esta situación porque ha fallado todos los mecanismos de prevención y todos los mecanismos de prevención básicamente en este tipo de problemática son instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Este edil del Partido Nacional también señaló la falta de previsión e insistió con la carencia de controles en la fuente de agua. Se están haciendo las mediciones en la laguna del Sauce. Yo tengo actas de la Comisión de Seguimiento de la Laguna del Sauce del año 2012 que redactan que todo el 2011 y 2012 no se hicieron controles porque no habían gomones para ir y hacer las tomas de agua. Sobre color, olor, turbiedad y pH, tiene que hacerse un control cada dos horas. Los monitoreos que se realizan, no del centro de la laguna, sino de 14 puntos de la laguna, se realizan periódicamente todos los meses. En este momento nosotros disponemos de un gomón que está en instalaciones de la Armada, de las bases, y en la cual se sale a hacer el monitoreo. Frente al mal gusto del agua de la canilla, la OCE anunció una rebaja del 5% para los ciudadanos afectados. Sin embargo, al otro día el presidente Tabaré Vázquez decidió exonerar a los fernandinos del pago del agua durante los días que durara el evento. Finalmente, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, definió que a partir del 16 de marzo no se cobre el consumo de agua en el departamento de Maldonado hasta que no se solucione el problema. Para nosotros, la salud pública, las condiciones de vida, la dignidad de vida de nuestro pueblo, de los uruguayos, ocupa un primerísimo lugar. Y cada vez que tengamos que tomar una medida en favor de la salud pública, en favor de proteger la vida de los uruguayos, no nos va a temblar el pulso en tomar esa medida. Milton Machado, el presidente de OCE, no se quedó callado. Le contestó a Vázquez que la decisión estaba teñida de un fuerte ingrediente electoral, porque el Frente Amplio le disputa la intendencia al Partido Nacional a días de los comicios municipales. Pero más que el tema electoral, es un hecho real que los pobladores de Maldonado tienen que gastar mucho más dinero. Acá, no sé, se pedía capaz de 80 bidones y hoy por fin de semana se están viendo 145, 150. Y llega... Realmente se vendían de, yo que sé, 20 bidones por día. Pasamos de trabajar con el agua de red, que trabajamos casi en un 90%, a pasar a bidones, agua, botellas. Lo que es elaboración en la cocina, las máquinas de café, todo lo que se alimente con agua que sea para la comida, pasó a usar el agua de red. Por otro lado, el Edil Casareto, de profesión médico, ha notado un aumento en casos de gastroenterocolitis y males estomacales durante marzo. Yo como médico estoy viendo en los últimos días, y mis colegas también, un aumento de casos de diarrea y vómitos, de gastroenterocolitis. No puedo decir que sea responsabilidad del agua, tampoco puedo decir que no lo sea. Nosotros siempre hemos dicho que esta agua puede seguir siendo consumida sin riesgo para la salud. Para conocer cómo estaba llegando el agua de Ose a los hogares del barrio La Capuera. Era como un marroncito, así. Después ya fue aclarando el color normal, pero olía feo y de sabor muy feo, como un gusto a tierra, espantoso. A nosotros para cocinar y todo se nos re complicaba porque a base de bidones comprado. ¿Y cuánto gastabas en bidones de agua? Y ahorrando al mínimo, dos más o menos. ¿Por día? Dos por día, somos cinco personas. ¿No te animaste a hacer el mate con el agua de la canilla? No, 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 de ninguna manera no. Incluso ahora tengo el termo, recién lo armé, y con agua mineral. ¿Lo mismo para cocinar? Para cocinar exactamente lo mismo, porque hacías un guiso o hacías fideos hervidos en el agua y que ya daba el sabor ese. Desde aquí en la Junta Departamental, a través de la Comisión de Medio Ambiente, ya hace dos años, se propuso una serie de instancias para proteger la laguna. En primer lugar, declarar la área protegida. En segundo lugar, los muestreos. En tercer lugar, hacer análisis de toda la zona, generar saneamiento donde no lo hay. Eso va generando en la capa freática de la tierra toda una contaminación que a la larga genera problemas. Para el especialista Néstor Maceo, toda esta situación provocada por la mala calidad del agua de la Laguna del Sauce, se pudo haber evitado si se hubiesen atendido cumplido. Y la mayoría, lamentablemente la mayoría. ¿En qué? Yo espero que sea el menor tiempo posible. Es muy difícil estimar. Nosotros estamos produciendo agua sin los inconvenientes anotados ya hace días. Y lo que estamos haciendo es la renovación del agua lo más rápido posible a nivel de la red. Si uno toma como valor los reclamos diarios que tenemos, es muy claro que vienen descendiendo. Hay una distorsión importante. Hay gente que obviamente es más sensible que otra a la problemática de un gusto. Ah, sí. Sí, porque la de la canilla es imposible tomarla. Incluso hasta para... ¿Alto? Sí, no. No tomo agua que no sea de canilla, no estoy acostumbrada. ¿Y le notaste un sabor distinto? Sí. Sí, y en el mate se nota también. ¿Aún así? Sí. La tomo de todas maneras. La hierbo, la dejo enfriar, pero tomo agua. Ah, la hervís primero. Pero tomo agua la canilla. ¿Y qué sabor tiene? Bueno, a la hora de lavarme los dientes o tomar mate o inclusive bañarme, también se siente un olor fuerte a tierra. Para terminar, le quiero pedir un vasito de agua. Dos, si puede ser. Uno para mí, uno para usted. ¿Se anima? Sí, ningún problema. Salud. Tiene un gusto a tierra. Tiene gusto, aún tiene gusto. No lo negamos, ¿eh? No lo negamos. Pero también te puedo asegurar de que el gusto terroso es bastante menor del que teníamos hace tres días atrás. ¿Cómo se va a realizar eso? ¡Queremos agua limpia! Queremos agua limpia. Era y sigue siendo el clamor popular. De hecho, Cata, tenés un mensaje en nuestro Twitter. Tenemos una imagen realmente que, como dice el mensaje, da vergüenza. El agua en Punta del Este, ahora vergüenza, dice el mensaje. Y miren lo que es. ¿Joder? La foto... Gracias.